Este relato se llama El perro perdido y está basado en una pesadilla anónima. Hace seis días se perdió mi perrito. Andábamos de paseo explorando el bosque y no sé en qué momento le perdí el rastro y él también a mí. Para nosotros, yo y mi esposa, el duque, nuestro perrito, es como nuestro hijo. Había ido a buscarlo al bosque en las tardes gritando su nombre, pero nada. Incluso comencé a pensar que algo malo le había pasado. Una noche me despertaron los remesones de mi esposa. La miré un poco confundido. Escucha, me dijo en voz baja. Presté atención. Y desde el bosque se sentían con eco los ladridos del duque. Me senté en la cama buscando escuchar mejor. Y efectivamente, era el duque. Sus ladridos los conocía demasiado bien como para tratarse de un error. Miré el reloj. Era las 3.33. Me levanté con prisa, me vestí y sacando la linterna de mi velador, le dije a Elena, mi esposa, que volvería rápido. Salí de la casa enfrentándome al frío y la oscuridad de la noche, ya que la luna aún no asomaba por encima del bosque. Volví a sentir los ladridos de mi perrito. Así que pasé por entremedio de la alambrada de púa que divide mi sitio y el bosque de pinos y apuré el paso. Apenas entré al bosque, la acústica del sonido cambió. Sentía los ladridos como envolventes, cargados de eco. Por lo que me costó identificar la dirección de donde provenían. Pero aposté a que venían justo de enfrente. Así que con la linterna en mano comencé a caminar en línea recta entre los pinos, con el suelo húmedo y una oscuridad espesa. A mitad de camino, noté que los ladridos se escuchaban más cercanos. Comencé a llamarlo por su nombre, por si me oía. Intentaba avanzar lo más rápido que el lugar me permitía, cuidando de no pisar mal ni de desviarme. Continué por largo trecho hasta que, entre las siluetas de los troncos de los árboles, vi una lucecita cálida. Parecía ser una casita o alguna cabaña. Supe entonces que ya estaba terminando el bosque. Otra vez, el duque ladraba y pude distinguir que los ladridos venían de esa casa. Al llegar casi al final del bosque, vi la luna totalmente llena, iluminando la casa y al duque amarrado afuera. Ladrando al bosque, en donde trazo unos arbustos, aún estaba yo. Pero la casa, me sorprendió la casa, porque era idéntica a la mía. Apagué la linterna y fijándome bien en una de sus ventanas, de la que salía una luz cálida y hogareña, vi a mi esposa, sentada a la mesa, tomándote. Aún mi mente no terminaba de digerir lo que estaba viendo, cuando un hombre aparece en la escena y se sienta junto a mi esposa con una taza en la mano. Y era yo. Ese hombre era yo. Literalmente, se me fracturó el mundo, y de un segundo a otro me sentí en una pesadilla. El duque comenzó a ladrarme con más intensidad. Yo estaba helado, parado en la oscuridad tras unos arbustos. De pronto, desde dentro de la casa, el hombre arrojó unos silbidos para hacer callar al perro exactamente de la misma manera en que lo hacía yo. Desde la coronilla, hasta los pies, me empezó a bajar un escalofrío. Me di media vuelta y eché a correr de regreso. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Tropecé dos o tres veces cayendo al suelo, pero no despertaba. Quería despertar. Creía firmemente que mi esposa nunca me despertó, que los ladridos del perro en el bosque nunca sucedieron, y que mucho menos me había levantado y salido de la casa. Hasta que ya casi llegando, vi entre los árboles las siluetas de mi casa. Crucé la alambrada, desesperado, cortándome incluso la piel de la cara, pero no me importó. Y vi mi casa, a la luz de la luna, con una lucecita tenue que salía por la ventana, y la casa se veía vieja, desmoronada. Entré despacio por la puerta, y vi una vela encendida en un velador, y a una mujer media anciana, de cabello largo, desordenado y canoso, sentada junto a la vela, con la mirada perdida típica de quien ha perdido la cordura. Esa escena me bastó para tomar el cuchillo que vi sobre la mesa y clavármelo con todas las fuerzas en el pecho. Y fue como pestañera. Aparecí acostado en mi cama, con Elena, dándome remesones. Escucha, me dijo en voz baja. Eran los ladridos del perro en el bosque. No, Elena, le dije tocando su carita suave y tersa. Sea lo que sea, te juro que no es el tuque.